¿Cuáles son las compañías de videojuegos? 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 Y antes, hace muchos años, ahí también había diversión, hacían concursos de videojuegos, hacían presentaciones incluso de juegos chiquitos, pero había un ambiente bastante festivo. Pero después de 2008, cuando regresó el show aquí al centro de convenciones, pues ya está más apagado, ya está como tristón. Antes, como anécdota, ahí donde está ahorita el camión de Samsung que estamos viendo, antes ahí se ponía un camioncito con un reto, reten a Gary Coleman. Y era increíble, ahí donde está, que Dios lo tenga en su gloria. ¿De qué estás hablando, Willis? Del pasado, del pasado. Se nos murió Gary Coleman y aquí, bueno, ya en su lugar ya hay una estación para recargar la energía de tu celular. Pero bueno, este es el centro que divide a las dos alas y hasta el fondo está ya el West Hall.